¡Ho, ho, ho! ¡Llega la Navidad adelantada! Este fin de semana contra los vaqueros vamos a ganar por entre 7 y 3 puntos más o menos. Un gol de campo o una anotación, pero la victoria nos la llevamos los Steelers. ¡Kiwi Go Steelers! ¡Kiwi Go! Hola, soy Sergio Carrasco, tengo 58 años. Desde 1978 le voy a los Steelers. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Serrano. Soy fan de los Dallas Cowboys. Tengo 52 años, he sido fan de toda la vida, desde el día 1 de mi nacimiento. Ser fan no es que te vuelvas fan, naces fan. Así que yo soy fan desde hace 52 años. ¡Let's go Cowboys! ¡Here we go Steelers! ¡Here we go! Este libro es lo más preciado que tengo porque fue cuando empecé a irle a los Steelers, donde se va viendo todos los resultados de los partidos que tuvo los Steelers desde 1978. Aquí lo que me gusta es que se va viendo mi tipo de letra. Lo fui haciendo yo a mano, hablaba por teléfono para que me pudieran pasar los marcadores con el señor Fernando Von Rossum. Y así todas las temporadas y se va viendo el cambio de mi tipo de letra conforme voy creciendo. Y pues bueno, todo esto, son todos los marcadores desde que yo soy fan. Luego llega la tecnología y ya le pongo lo que ya es la computadora. Ya está con otro tipo de letra. Y pues bueno, no lo tengo actualmente actualizado porque ya todo está accesible en internet. Pero esto es un tesoro para mí porque desde que inicié a los 11 años, esta es una buena forma de tener a mis Steelers conmigo toda la vida. Bueno, muchas veces me han preguntado cuánto vale mi colección de los Dallas Cowboys. Si bien no la pueden ver completa aquí, aproximadamente, si tuviera que ponerle un precio, esta colección debería estar rondando alrededor de los 115 mil pesos. Entre los cascos, los autografiados y por supuesto, todos los pequeños y grandes souvenirs que tengo acerca de los Dallas Cowboys, incluyendo los jerseys, esta debe tener al menos un costo de 115 mil pesos. Por supuesto, esta colección nunca la vendería. Bueno, mi artículo más sentimental que tengo es esta gorra autografiada por Rowdy. Esta gorra se la autografió Rowdy a mi hija, la cual sabe que soy un súper fanático de los Dallas Cowboys, como lo es ella, y tiempo después me la regaló de manera directa a mí. Este artículo, créanme, es un artículo que no se encuentra fácilmente por el tipo de gorra que es. Este muñequito también tiene un valor muy especial para mí porque me lo regaló Larry Richard, quien es la voz oficial que narra los partidos en el Accra Shore Stadium. Lo contacté vía internet y él amablemente me fue a ver en la Navidad de 2022, me fue a ver a mí, a mi familia. Estuvimos platicando cerca de una hora y me regaló esto. Entonces tiene un valor muy especial por la persona que es y sobre todo la atención que tuvo de irnos a visitar al hotel. Yo mi esperanza era tomarme una foto con él afuera del estadio y la sorpresa fue que estuvimos cerca de una hora platicando con él. La verdad, nunca me fijo en el precio, pero podría decir que este es el artículo que pudiera tener un poco más costo, 180 dólares aproximadamente y sobre todo lo que significa. La inmaculada recepción de Franco Harris con el logo emblemático y pues yo estuve en el estadio festejando los 50 años de esta jugada. Lamentablemente no llegó Franco Harris, se adelantó y no estuvo en la ceremonia, pero es un gran recuerdo este y en esta época yo la llamé mi inmaculada Navidad. Ok, este es mi artículo más raro que tengo. De hecho, este artículo no lo suelto por nada. Es un casco retro de los Dallas Cowboys con una barra que fue mandada a ser exclusivamente para este casco. La barra está recortada y tiene una barra de telaraña prohibida desde hace mucho en el fútbol americano. Es un casco Rydell con el cual se puede jugar sin ningún problema. Esta capa aproximadamente en el mercado debe estar rondando alrededor de los 27 mil pesos, aproximadamente. Es firmada, como les comento, por Charles Haley, ganador de cinco supertazones, tres con Cowboys, dos con San Francisco. Y la verdad es que es un artículo extremadamente raro, no lo encuentras en ningún lado. Yo como aficionado, para mí el mejor equipo son los Steelers. Es el primer equipo en llegar a seis Super Bowls, que está empatado con otro, pero este es el mejor equipo. Tiene la mejor afición, es de los equipos que tienen más afición en México. Y sobre todo la familia Rooney siempre está considerando a todos los fans, a todos los que le vamos a los Steelers. Para mí no hay nada como los Steelers, son un equipo élite. Bueno, ¿por qué los Cowboys son el mejor equipo de la NFL? Ok, les comento, cuando la estrella tú la ves, o te llama o te rechaza. A mí me llamó, y créanme, los Cowboys es el equipo con la fanaticada más leal que existe. ¡Vamos, Cowboys! ¡Aquí vamos, Steelers! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Gracias.